CERCA DE 300 PERSONAS RESULTARON INTOXICADAS AL COMER CARNITAS PRESUNTAMENTE EN MAL ESTADO DURANTE UN ACTO DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA A LA ALCALDÍA DE ZOQUITLÁN, PUEBLA, CLAUDIO HERNÁNDEZ CAVANZO Los hechos ocurrieron el fin de semana en la comunidad de San Antonio Acatepec, donde se realizó el evento del militante de Morena, pero los familiares de las personas afectadas lo dieron a conocer entre el martes y este miércoles Entre el domingo y lunes los pobladores comenzaron a llegar al hospital de ZOQUITLÁN, donde reportaron fuertes dolores de estómago, fiebre, vómito y diarrea El número de enfermos aumentó y la institución no se dio abasto, por lo que pidió el apoyo del hospital de Coxcatlán para trasladarlos Foto, especial, los pacientes, entre ellos niños, recibieron medicamentos y sueros para contrarrestar la intoxicación que tenían por la ingesta de carnitas echadas a perder Del total de enfermos, de acuerdo con familiares, 30 personas siguen bajo vigilancia médica por las condiciones de salud que presentan Candidato niega que intoxicación sea en su campaña por su parte, Claudio Hernández Cavanzo rechazó que las personas hayan resultado intoxicadas por el consumo de carnitas echadas a perder Y argumentó que nunca estuvieron en su evento de campaña realizando el pasado fin de semana Ad Choices Advertising Sin Real Invented By The Arts aclaró que en su evento político no se dio de comer carnitas Por el contrario se sirvieron platos de chicharrón con salsa verde y puntualizó que durante su evento se reportaron personas con vómito y diarrea Por ello buscó el apoyo de varios taxis que trasladaron a los enfermos al nosocomío de Zoquitlán Consideró que los señalamientos en su contra se trata de una guerra sucia a raíz del buen posicionamiento que tiene para ganar la presidencia municipal Culparme de la comida en mal estado se trata de un golpeteo político debido a que encabezo las encuestas en la zona y como parte del compromiso que tengo con la gente, aporté medicamentos a las personas que lo han solicitado y tienen síntomas similares Habler más ¡Suscríbete al canal!